Buenas noches. El Cabildo de Fuerteventura les da la bienvenida a este acto enmarcado dentro de la agenda Mayo 100% Canarias, que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha preparado para conmemorar el Día de Canarias 2021. En esta ocasión, en colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva. Esta noche, en este Auditorio Municipal de Corralejo, disfrutaremos de un desfile de vestimenta tradicional de Fuerteventura de la mano de Ricardo Reguera. A continuación, se subirá al escenario el templista majorero Pedro Ompierres con la templista Andreina Brito y el grupo Proyecto ANTI. Deseamos que disfruten de esta velada cultural y feliz Día de Canarias. Hijo de la barra tuerta Gracias. Muy buenas noches. Encantado de estar esta noche aquí en Corralejo para hacer este pase de vestimenta tradicional. Es importante que sepamos valorar también esta otra parte de nuestra cultura que es muy importante porque nos define, nos representa, cuando la llevamos puesta, cualquier persona que nos ve nos dice mire, este es majorero o este es de Tenerife o este es de lo que sea. Las vestimentas que vamos hoy a ver aquí son de dos épocas. Muy antiguas, las primeras que vamos a ver, del 18 y 19, de los siglos 18 y 19, y otras un poquito más cercanas en el tiempo, del 19-20. Vamos a ver tres parejas de cada periodo. Les voy a explicar qué es lo que llevan, de dónde han salido esas prendas, porque todo esto surge de un trabajo de investigación que hemos hecho durante muchísimo tiempo, durante muchos años, porque Fuerteventura, junto con Gran Canaria, fue una isla que tuvo un problema importante cuando la gente, cuando a principios del siglo XX se ideó el traje típico de las islas. Porque aquí se desconocía cómo se vestían los antiguos de la isla, bueno, sí se conocía, pero se decidió que fuera un artista, un diseñador, el que diseñara un traje típico para Fuerteventura, que es el que todos conocemos como de Néstor. Lo mismo ocurrió en Gran Canaria y ese traje después se popularizó, desde las instituciones lo impulsaron y se hizo muy conocido. Y la gente de Fuerteventura lo reconoce como el traje típico de Fuerteventura, aunque sabemos que ese traje nunca lo llevaron los antiguos majoreros, porque no es un traje tradicional. Vale, bueno, como no tengo mucho tiempo, porque en la noche de hoy van a tener muchas actuaciones, pues vamos ya empezando con la primera pareja. Nos acercamos. Bueno, como les estaba diciendo, ellos lucen un traje del siglo XVIII y XIX. Es el traje más básico. Como si yo estoy ahora en vaqueros y camisetas, están ellos dos. Es decir, cualquier majorero de esa época, de la forma más cotidiana, para estar en casa, para salir a hacer alguna actividad, está con el traje de diario. Vale, bueno, en la chica destacamos que tiene casi todo de lienzo y de lana. ¿Por qué? Porque son los dos materiales básicos, los dos materiales que había en el país. De lienzo, que puede ser de lino, que aquí se cultivaba lino, pero no mucho, mucho más algodón. Pueden ser de lienzo, algodón y lana. ¿Lana por qué? Porque la lana aquí sobraba, no sobraba tanto que se portaba de oveja, de camello. Con esa lana se hacía no solo la falda, que antes se llamaba en agua, no solo la falda, sino también el sombrero. Desde el sombrero se hacía con el pelo de la lana y aquí había muchas sombrererías que hacían muchos sombreros. El sombrero, como el que lleva hoy de copa muy alta, se vio en Fuertentura hasta finales del siglo XIX, es decir, hasta no hace tanto tiempo. Ella lleva un sombrero de copa alta, probablemente hecho en la isla, una toca, que es una prenda muy básica, que le cubre la cabeza y el pelo, un justillo, un justillo que deberíamos llamarlo justillo y no chaleco, que muchas veces la gente dice, mira, el chaleco de la chica. No, el chaleco es otra cosa. Es importante también saber los nombres que tienen las prendas y llamarlo como tal. Un delantal de lienzo también de algodón y una falda, era muy frecuente la de camelote pardo. ¿Camelote por qué? Porque es una tela que por lo general, por ese color, se hacía con lana de camello. En el caso del chico, tiene un calzoncillo, que es la prenda básica que lleva siempre el hombre. Hoy en día nadie diría en calzoncillos, bueno, hoy en día las ropas ya son un poco distintas, pero hace 50 años le decimos que el hombre va en calzoncillos por la calle y la gente llamaría la atención. Pero en aquella época, esa prenda que lleva él es el calzoncillo. Sobre el calzoncillo puede tener un calzón, que ya lo veremos después, pero era lo básico y era lo más común que tenía el majorero. Debajo de la rodilla para el pie tiene unas polainas, que las podía llevar o no las podía llevar. Después lleva la camisa, también de lienzo, un chaleco de lienzo, la montera de paño. La montera es una prenda que llegó con los conquistadores y que estuvo en Fuerteventura hasta principios del siglo XX, es decir, hasta no hace tanto tiempo. Una prenda majorera, que solamente se ve en Lanzarote y en Fuerteventura, y el chaleco también de lienzo. En la mano tiene un garrote, que es un elemento que siempre también tenían los hombres en esta época en la mano, por muchos motivos, para el ganado, para saltar, bueno, otro tipo de garrote para saltar los riscos, e incluso también para pelear o defenderse en cualquier momento. Bueno, después tienen dos prendas súper conocidas y muy majoreras, de ahí viene el nombre, que son los majos, que son los zapatos, que los tenemos uno con la piel curtida y otro con la piel securtida. ¿Qué era el majo? El majo era un trozo de piel, aquí la piel abundaba muchísimo, de vacas, de toros, de cabras, de ovejas, de terneros, de burros, de camellos. Había muchísimas pieles que se exportaban, pues esas pieles se hacían de una forma muy sencilla, es un trozo rectangular de piel curtida o no, con unas cintitas por arriba y se hacían el majo. Los majos esos los utilizaban, les duraba un par de meses y después al tiempo tenían que hacerse otro. Se lo hacían en las propias casas, necesitaban zapateros ni nada para eso. Muchas gracias. Seguimos la siguiente pareja. Bueno, tenemos ahora una pareja que tiene también unas prendas también muy, muy majoreras, súper majoreras. Empezando por el del chico que tiene un chaleco del que hablan los antiguos cronistas, que se llamaba Seria, que era de abertura lateral. No hemos localizado ningún chaleco de abertura lateral en Fuerteventura, antiguo, pero los cronistas hablan de él, se llamaba Seria. Hemos intentado reproducir un chaleco de abertura lateral, esperamos haber podido acertar, lo hemos basado en otros chalecos de abertura lateral peninsulares, que seguro que venía de allí, pero la abertura lateral puede ser por muchos sitios, no por ese. Bueno, lo hemos ideado así. El chaleco es el que lleva el chico. Lleva un chaleco, lleva un calzón y si se dan cuenta el calzón es marrón y el chaleco azul, no tienen por qué combinar, pero el color, aparte del color natural de la lana, que en este caso es marrón, puede ser de pelo de camello, el azul era el más conocido. Se teñía con añil, que se importaba de América, y era el color más conocido. El azul añil y el crudo y el marrón, eran los colores predominantes en todas las indumentarias estas. Bueno, pues también tiene una montera, igual que tenía él antes, lo que pasa que el que estaba anterior la tenía embosada, se estaba ocultando con ella. Él ya la tiene de una forma un poco más suelta, hace más calor, y la montera es una prenda fundamental. Polainas, en este caso de piel del propio color de la lana, y ya no tiene más. Ahora tiene un zapato, un zapato solado, un zapato hecho en el país, ya por zapatero, pero de una hechura también muy básica. Ahora vamos con ella. Ella, curiosamente, lleva el traje que se llamaba traje típico de Fuerteventura, antes de que Néstor Martín Fernández de la Torre ideara el traje que él mismo llamó típico de Fuerteventura, que no era típico, pero él le llamó así y con ese nombre se quedó. Pues hasta que él dio eso, en todos sitios, cada vez que se hacían postales de Fuerteventura, o cualquier cosa de Fuerteventura, cualquier coleccionable, aparecía este traje típico, que era en esa época el que se conocía como traje típico de Fuerteventura. Vemos que tiene dos elementos que no se ven en otros sitios, que es el uso de sombrerito de palma con mantilla. Esa combinación solo se ve en Fuerteventura, no se ve en las otras islas. La mantilla que tiene ella, una mantilla de color crudo, también llegó con los conquistadores, y las mantillas las usaron las mujeres en Fuerteventura hasta el pasado siglo XX, para ir a misa, sobre todo ya veremos que en la segunda periodo también volvemos a tener la mantilla. Esta mantilla también llegó con los conquistadores, junto con las monteras, y en Canarias tomó una forma concreta y se utilizó. Se utilizó incluso de colores, para Fuerteventura conocemos de color rojo, de color amarillo, e incluso pardo, que es un color que tampoco se conoce en otro sitio. Tiene un justillo que le ciñe el cuerpo, un pañuelo de hombros, en este caso que le tapa la zona del escote, un pañuelo de cuello, de cabeza, perdón, y después tiene una falda listada, una falda listada que es tejida también en el país, con lana de las ovejas del país, teñida en este caso azul, y tejida en el telar. Cuando ustedes se dan cuenta, vamos a apreciar que aquí hay un corte a la cintura porque las líneas no casan. ¿Por qué no casan? Porque el telar teje en este sentido. Teje así el telar, ¿no? Vamos teniendo la tela así, vamos tejiendo así. El ancho ese es el máximo que da el telar, no da más. Entonces, como se hacía a mano, la urdimbre y la trama se iba colocando a mano, se iba tejiendo, las listas, por mucho que quisiéramos, no eran exactamente iguales. Y a unirlas con esta parte de arriba, quedaba descasada. Eso que hoy en día a la costurera le parecía un defecto, pues en aquel momento se consideraba un atractivo. Y por eso se descasaban a Derede. Ella también tiene un zapato de hechura del país. Y creo que hay el sombrero de palmito, del palmito, porque en la altura hay mucha palma, se hace mucho palmito. Y el sombrero de palmito era básico. El sombrero de palmito no solo le cubre la cabeza del sol, sino que también sirve para portar cualquier cosa en la cabeza. Si tiene que salir de algún sitio, la mantilla no se lleva cotidianamente. La mantilla solamente cuando se sale de la casa a hacer alguna tarea, alguna visita, pero ni para ir a trabajar ni para estar dentro de casa, ¿no? Entonces, si ella, el resto de las ropas que tiene son muy cotidianas. Si ella está vestida ahora como si fuera a salir de su casa y fuera a hacer una visita, o fuera a misa, o fuera a hacer una cosa de estas. Pero no para estar dentro de casa, porque la mantilla es una prenda, un poquito de vestir. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora hemos ido de más de diario a más de vestir. Y este ya sería el más de vestir. El más de vestir que es un manto y salla que lleva a ella una prenda. Es un conjunto de dos prendas que llaman mucho la atención. Se conocen en muchísimas partes, en Canarias, en Azores, en Madeira, en la península. Es decir, que no es exclusivamente nuestro. Pero como tal, como manto y salla, se conoce en las islas Canarias, en todas las islas se conoció el manto y salla. Y en Fuerteventura todas las mujeres tenían un manto y salla. ¿Qué es un manto y salla? Son simplemente dos faldas. Date la vuelta, Ilu. Ella tiene una falda y la otra falda, lo que hace por la parte de atrás, se la lleva a la cabeza. Bueno, con el manto y salla, las mujeres lo que hacían, les servía, se usaba sobre todo para ir a misa, para situaciones, digamos, un poquito en las funciones que antes se hacían en los pueblos, cuando los santos, es decir, las funciones importantes, solía ser casi siempre en negro, como lo vemos aquí. Y al igual que la mantilla, se usaba también para ocultarse con ella y formar unas mujeres, entre comillas, que se les llamaban tapadas. ¿Por qué? Porque en aquella época las mujeres tenían muchísimas dificultades para relacionarse, para ir a un sitio, para ir a un mercado, para ir a un baile, para ir a la calle y no querían que las reconocieran. Entonces, muchas veces aprovechaban ese manto para ocultarse y iban de esa forma. Es decir, el manto no es heredado de la cultura árabe, pero sí el hecho de ocultarse con cualquier prenda. Lo podía hacer tanto con el manto, como lo está haciendo ahora Ilu, como con la mantilla que vimos anteriormente. Ella tiene ahora un jubón. ¿Cuál es la diferencia del justillo con el jubón? Porque el jubón tiene manga, es más largo y es más de vestir, como lo que se llamaba el jubón de los niños. No sé si se acuerdan, los niños pequeñitos, esa palabra, hasta no hace mucho, tenían el jubón, que era como una prendita que tenía manga. También tiene un pañuelo de hombros que le cubre esta parte, pañuelo al cuello, amarrado al cuello. Por supuesto, las mascarillas que están teniendo no son parte del indumento detencional, eso es un añadido forzoso. Bueno, pues hemos acabado con él y ya lleva un rosario en la mano que podía llevarlo en esta época. En esta época lo podía llevar al cuello, en la época siguiente no, pero en esta época sí lo podía llevar al cuello. Y él, vamos a ver qué lleva. Él lleva ahora, está de vestir. ¿Por qué está de vestir? Porque sobre el calzoncillo se ha puesto un calzón y se ha puesto también un chaleco, date la vuelta, Iván, que tiene la espalda con una cosa que se llama picados. Eso aparece mucho, los poquitos grabados, litografías que hay de Fuerteventura, aparecen siempre con esos picados en la espalda del chaleco. Es una técnica conocida en la península que se recorta el paño y se va uniendo al lienzo. Después tiene una chaquetilla, que la chaquetilla es de más vestir, para vestir que por lo general la llevaban como la lleva él al hombro. Casi siempre la llevaban al hombro, no se la ponían. Pero era una prenda de vestir y en este caso, aunque esté de vestir, sigue llevando una sombrera, una montera. Podía llevar ya también un sombrero de pelo, pero no, en este caso sigue llevando una montera porque es muy más horera, es la prenda más horera de las que lleva el chico en esta época. Pero en este caso podía haber llevado también un sombrero de pelo porque de más vestir iban ya con un sombrero de pelo también hecho en el país. Y Lucy tiene, la que lleva mantisayos, sí tienen también un sombrero de pelo de una característica un poco distinta al que vimos la otra vez. Un poquito más bajo de copa. Sí, se me olvida. Ah, bueno, ella tiene debajo también, que lo vamos a enseñar ahora, un refajo. El refajo es otra, por supuesto, todas llevan debajo en agua. Lo que no llevan son, en esta época no conocen los pololos. Los pololos que es esa palabra nueva que se inventaron las agrupaciones folclóricas que no existe, que son los calzones esos cortos. En esta época no habían calzones cortos. En esta época no llevaban nada debajo de las enaguas, las enaguas y nada más. Y lo que sí se ponían en momentos de frío es el refajo. El refajo se usó tanto en la época antigua como en la época más reciente. Solía ser de paño rojo, con las cintitas esas que vemos ahí, ¿vale? Pero se ponían solos en esos momentos de frío. Pues muy bien. Bueno, vamos a hablar también del chaleco, de la faja que lleva él. Que la gente le suele llamar también fajín. Y eso de fajín no es una palabra, primero, que la gente antes nunca lo llamaba fajín. Y que fajín está más destinado a los militares, distintivos militares, cosas así. O una faja o un ceñedor, ¿vale? Pues también son tejidos en el país con esas líneas de muchos colores. Y esos colores o bien eran teñidos o bien deshilaban valletas para después volver a aislarlos, a tejerlos y sacar esos colores en la faja, los ceñidores. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Las polainas que lleva, me voy acordando a medida que se van yendo. Las polainas que llevan los chicos las hacían los hombres. Las tejían los hombres con unas varitas de madera que hacían ellos mismos y eran los hombres los que tejían las polainas. Gracias. Y ahora ya pasamos a la otra época. Tuvimos una época muy antigua, la que acabamos de ver, y ahora estamos en una época más reciente. En todos los países del mundo, cuando se habla de trajes típicos, trajes tradicionales, se refieren a eso que acabamos de ver. Esto que vamos a ver nosotros ahora, nos podemos permitir luz y llamarlos tradicionales porque tienen algunas prendas, algunas prendas que son características de las indumentarias canarias o majoreras. Pero que si le quitamos estas prendas, quedarían vestidas como cualquier persona de Occidente, de Europa, de Norteamérica, de Rusia, como cualquier persona de esa época. ¿Por qué? Porque pasó ya una época que fue la Revolución Industrial y en esa Revolución Industrial hasta apareció la máquina de vapor, los trenes, la máquina de imprimir, se apareció en los libros, aparece después la fotografía. Es decir, ¿qué pasa? Es una especie de globalización en aquella época y todo el mundo empezó a verse, a reflejarse, a identificarse en fotografías, en revistas, y todo el mundo empezó a vestirse igual. ¿Por qué? Porque había mucha comunicación, ¿no? Por el apogeo de las máquinas en aquel momento. Aparece la máquina de coser, en aquella época todo se hacía a mano, ahora ya está la máquina de coser, que adelanta una barbaridad. Pues bueno, en esta época ya todo el mundo se viste bastante igual, pero hay cuatro o cinco prenditas que nos identifican a nosotros como canarios o como majoreros en este caso. Bueno, como majoreros en este caso, lo que lleva ella, la gorra. La gorra es una prenda antiquísima, no sabemos la antigüedad que tiene, pero muy majorera. Es un tocadillo que procede seguro del centro de Europa y que llegó a las islas y tomó cartas de poder y lo llevaban todas las mujeres jovencitas, por lo general, y también algunas mayores. Pero era más usado por la gente jovencita, no era muy frecuente una señora muy mayor verla con gorra. Ya la mujer muy mayor ya prefería casi la sombrera, pero bueno, también se podían ver. Y también incluso la combinación de gorra con sombrera, que hoy no la vamos a ver, pero también era posible usar una gorra como la que estamos viendo y encima una sombrera. Ella tiene también un delantal, no de tiros, sino con dos imperdibles. Como amuleto tiene un escapulario, en este caso un resguardo pequeñito aquí. Y después tiene también unos maniquetes, bueno, unos maniquetes o, ¿cómo le dicen en Fortunaturas? Están los maniquetes, porque el maniquete es el de entrar, una especie de mitones. A esto le llaman maniquete y al de entrar le llaman mitones, ¿vale? Porque en la zarota le llaman un poco distinto. Bueno, pues este, en la zarota a esto le llaman tapillas y aquí le llaman maniquete. Este, ¿cuál es la misión? Pues poder trabajar, poder usar los deditos y que te tape toda la parte de arriba y así no te daña la piel, ¿vale? Después de resto tiene unas simples alpargatas, que ya es un zapato comprado y va oculta con ese también pañuelo, muy oculta para evitar el sol. No porque el sol sea dañino, sino también porque no estaba de moda o era feo una mujer muy morena, implicaba que estaba muy al sol, que estaba, que era muy trabajadora y eso no era bien. Viste, si era trabajadora, que era de clase pobre, ¿no? Entonces intentaba estar siempre bastante blanca de color. ¿Él qué lleva? Él lleva una ropa hecha con trozos. ¿Qué quiere eso decir hecho con trozos? ¿Que ponía cachitos de colores por todos sitios? No. Si se dan cuenta, está hecho con dos trozos, en este caso con dos colores, un color más claro y un color más oscuro y lo ha puesto justo aquí, no le he puesto el color oscuro arriba y el color de abajo y, por ejemplo, el cuello se lo hace con color oscuro. Las mangas con color oscuro. No utilizas esas telas de cualquier forma, sino hace una combinación armónica y constituye una prenda con ellas, ¿vale? Es decir, lo digo porque hay veces que la gente lo que hace es parchear y ponerle cachos y cachos y eso no sería correcto. Eso es cuando la prenda ya está súper usada y la gente empezaba a parchearla. Pero cuando la constituían, cuando la formaban, cuando la hacían de primera, lo que hacían era aprovechar telas que ya tenían y la hacían de una forma armónica. No le ponían cachos de distintos colores por arriba y por abajo, sino como la estamos viendo aquí. Él ya, estamos en una época más reciente, podría llevar una faja negra de estas toledanas que se importaban de Toledo, ya no se tejían en el país, pero también podía llevar un cinturón de piel hecho en el país. Apargata y en el caso del pantalón lo mismo. Lo que llevaban aquellos chicos de la época anterior que eran cortos eran calzones y estos son ya pantalones, ¿no? Ya debajo no lleva calzoncillos, no suele llevar calzoncillos, a no ser que sea un señorito de más vestir, pero ya no suele llevar calzoncillos en el interior, sino directamente el pantalón. Y la parte de arriba se le llama camisa, también se le llama marina, marina porque estaban muchas de ellas basadas en las camisas que llevaban la marina, el ejército de la marina, o el uniforme de la marina en aquella época. Y después lleva un sombrero también de palmito, ¿por qué? Porque el palmito aquí abunda y era un recurso muy sencillo, muy barato, muy económico. Sombrero de palmito que sustituía a la cachorra que llevaba normalmente. ¿Te queda algo? Bueno, él lleva también una alforja tejida que siguieron usándose aquí mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, Yobande, con las manguitas y la gorra, es de trabajadora, con la gorra. Era para trabajar, pero también podía estar en la casa con la gorra puesta. Si le molestaba, se la quitaba, pero podía estar perfectamente con la gorra dentro de casa, igual que podía estar con la sombrera dentro de casa. Con el sobre todo que tiene, no estaba dentro de casa como lo tiene ya ahora, pero con la sombrera también podía estar dentro de casa sin problema. ¿Por qué podía estar dentro de casa? Porque antes las casas no son como las de ahora. Casi siempre había un patio y con cada dos por tres estaba saliendo a la calle. Entonces, cada vez que salía de la calle, podía coger sol, podía coger aire. Entonces, por lo general, estaba vestida, aunque estuviera dentro de su vestida, medio tocada, aunque estuviera dentro de la casa. Bueno, aquí tenemos dos personas vestidas un poquito más de salir. ¿Por qué está un poquito más de salir? Sobre todo ella, porque tiene ese sobre todo puesto y él porque tiene una chaqueta que tampoco es de mucho vestir. Hoy nos ponemos una chaqueta y parece que estamos emperchados. Pero en aquella época, chaquetas tenían todos los hombres y las usaban de forma cotidiana. Las chaquetas fueron de las pocas prendas que siguieron haciéndose aquí con la lana del país. En la época anterior, toda la lana del país se usaba para hacer tela, para hacer su ropa, y en esta época ya las lanas del país se usaron para las alforjas que lleva él, para la mochila, para alguna chaqueta, algún chaleco, ya de forma menos común. Las alforjas que lleva, que es tejida en el país, y por cierto, esta es muy antigua, pues están tejidas en el país con lanas del país. Se usaba, eran para las bestias, para los animales, pero cuando iban a comprar, cuando había bolsas de plástico y tal, era una cosa que era muy usada para ir a la compra, para ir al tendero a comprar lo que hubiera que comprar y lo cargaba ahí, y lo llevaba ahí perfectamente. Estaba colaborando también con los materiales y el reciclado. Él lleva un cachorro, que es el que sustituyó por completo a la montera, la montera desaparece ya en esta época, y todos usan cachorros, y después el uso, en esta época ya, de telas de algodón. ¿Se acuerdan que en la época anterior había mucha lana y mucho lino? Ahora es el algodón el que predomina en todo, en las faldas, en las enaguas, en las blusas, las camisas. Ella lleva un saco también delantal. Aquí tiene un elemento de promesa, cuando es blanco, es por la Virgen de las Nieves, es un detallito que solían tener, y cuando nos vamos a vestir de forma tradicional, son elementos pequeñitos, pero que dan un detalle, y como en esta época, como digo, si ella se quita esa sombrera, está vestida como cualquier persona de Europa, exactamente igual. Si la sombrera es lo que le da el majorero, pero el resto de las ropas que lleva ella puesta, se lleva en cualquier parte del mundo en este momento. Así que esas prendas son las que hay que usar bien y colocar bien. Esta es una sombrera hecha por artesanos del país, hay que valorarla, y cuando las compramos y nos sale un poco cara, es porque hay que valorar el trabajo de estas personas. Porque no solo son artesanías que están desapareciendo, sino porque es una tradición que se ha acumulado durante siglos, y que hay que potenciar, y que hay que darle el valor que tiene, porque haciendo una sombrera puede estar, pues, unas cuantas, no digo meses, pero un mes podría estar haciendo una sombrera con todo el proceso que lleva, extracción de palmitos, blanquearlo, limpiarlo, ponerlo al sol, hacerla en pleita, hacer el sombrero, todo un trabajo muy importante. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Y acabamos ya con los más vestidos también del siglo XIX-XX, ya cercanos del tiempo. Como les digo, ahora hay dos prendas o tres prendas que nos dicen que estamos en Fuertentura o en Canarias, pero que el resto de las cosas ya son muy de toda Europa. Bueno, ya estarían de más vestir y con estas ropas irían a misa, irían a las funciones, irían a un paseo, o también las tendrían las personas un poco más acomodadas, pero la misma persona que tenía la ropa anterior podía tener otra ropa de más vestir y usarla en los momentos en los que tenía una boda o cualquier cosa de este tipo. Bueno, en el caso del hombre, el hombre lleva el terno. La palabra terno es esa que ha desaparecido y ¿por qué se llama terno? Porque eran tres prendas hechas con la misma tela, la chaqueta, el chaleco y el pantalón. Vale, en este caso negro. ¿Por qué negro? Porque negro es el más común. Era el negro, el azul, era lo más común es el azul. Dicen muchos cronistas que pasan por Fuertentura que les gustaba mucho a los morreros el azul y había muchas prendas en azul. En azul también podía ser en marrón, pero lo más común para los ternos era marrón, azul, gris, y negro mucho. Con ese terno se lo hacían, por lo general se lo hacían para el día de la boda y lo tenían durante todo el año y después se lo ponían el día que se moría y se amortajaba. Cuando se lo iban a poner el día que se amortajaba cuando la persona había engordado y estaba distinto pues le costaba mucho volérselo a poner, pero era la amortaja, es decir, era tanto para la boda y lo tenían durante todo el tiempo y después era la amortaja que le ponían muchas veces. Él tiene un sombrero también a la moda, una especie de bombín, ¿vale? Ya un sombrero que no permite moldearle la copa como el que vimos como la cachorra que en la parte superior se le puede moldear y en función del gusto de cada persona le pone un dibujito, unas pedradas que se llaman unos huecos en el sombrero, este ya no se permite eso, sombrero a la moda, y después lleva un paraguas, pero ese paraguas no es un paraguas, ¿qué sería? una sombrilla, porque en Fuertentura hacen más falta las sombrillas que los paraguas y eran muy comunes las sombrillas, muy comunes las sombrillas usadas para el sol, para evitar el sol, para yo o para llevárselo para mi compañero, ¿vale? Bueno, ella tiene un traje, si te vas a la mantilla, bueno, tiene un traje confesionado tanto la parte superior como la inferior con el mismo tipo de tela y con los mismos tipos de adorno y esto ya es un vestido, ¿no? Un vestido porque tanto la parte inferior como la superior están hechos a juego, cosa que en los otros dos trajes no se buscaba, pero esto si ya es un vestido entonces la parte superior y la parte inferior están hechas a juego. Tiene además por la parte de atrás un poquito de cola que era, date la vuelta un poquito, tiene un poco de cola, no excesiva, pero tiene un poco de cola, es decir, que arrastra un poquito por la parte de atrás porque era una hechura muy común en esa época. También tiene botas, botas que se confesionaban en el país que son botas de canillas, de botones pequeños. Los hombres también usaban unas botas muy parecidas y son botas que se conocen en toda Europa, en todo Occidente. Ella tiene ahora que tiene como elemento distintivo la mantilla, la mantilla canaria que en este caso es una mantilla de calidad porque está bordada, está bordada, no, está ribeteada con una cinta de seda que era muy común, no solo en este periodo, en este periodo incluso era menos común, era mucho más común la cinta con esa cinta de adorno alrededor en la época anterior. Era tanta el afán que tenían las mujeres por ponerle estas cintas a las mantillas que incluso se hicieron peticiones a los organismos oficiales para que no gastaran tanto dinero en estas cintas de seda que usaban muchísimo para las mantillas. Y no sé si me quedara algo más. Pues nada, no tenemos mucho tiempo porque hay muchas actuaciones hoy y bueno, simplemente que tengan una semblanza de lo que son las... ¿Vamos a salir todos ahora? ¿Salimos? Simplemente para que tengan una semblanza. ¿Vamos saliendo, señores? Vamos a ponernos todos de la época... Exacto, ustedes para acá... Para que se pongan... Vénganse ustedes más para allá y así nos ponemos también en el mismo orden que fuimos saliendo. Ustedes se quedan por aquí. ¿Cuidado? Vale. Vamos. Bueno, pues aquí están todos. Vestirse en este momento con esta mascarilla, con este calor, pues también hay que agradecerlo y buscar las prendas es muy complicado, no es fácil. Pero bueno, esperemos que les haya servido para conocerla un poquito mejor, para hablar de cómo se vestían las personas antes y que aprecien esta parte tan importante de nuestra cultura tradicional y que parece que otras islas lo desarrollan y lo tienen y aquí no existía, pues aquí existía y con muchas prendas y con mucho interés y con mucho valor. Vale, solamente había que rebuscar un poquito para darse cuenta que esas cosas también estaban aquí en la isla. Muchas gracias, que sigan disfrutando del espectáculo de hoy. No consigue que pueda olvidar que la palma es la isla mía donde yo aprendí a soñar la distancia me hacía llorar el sonido de un simple escuchar que rompiendo la quieta noche porque la guitarra todo como intentaba todo muy bien Gracias. 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 Aquí. Y yo. Nada que ver con lo demás. ¿Cómo estamos, Correalejo? ¿Cómo estamos, Puerto Aventura? Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a las personas que se han desplazado de distintos puntos de la isla e incluso desde otra isla, desde otras islas, para venir a vernos. gracias a las personas que aportaron que fueron mecenas de nuestro álbum Fundamentos, el cual estamos presentando aquí hoy en definitiva, muchas, muchas gracias, este es nuestro primer concierto fuera de Tenerife y es el primer concierto de presentación que hacemos así que estamos doble, triple, cuádruple de contentos, muchísisísimas gracias para este colectivo lo del día de Canarias pues lo llevamos un poco a nuestra manera, para nosotros estos días no son los días de sacar a relucir toda esa riqueza cultural esa riqueza histórica esa riqueza lingüística arqueológica, natural que tiene Canarias no, estos no son los días, los días para sacar eso a relucir, darle brillo son todos los días del año, para nosotros es así ser simplemente lo que somos, sin golpitos en el pecho sin postureo, con honestidad con transparencia aceptarnos tal cual somos con lo que nos viene dado y con lo que buscamos con lo que ya está escrito y hecho pero también con lo que escribimos hacemos y decimos cada día lo dicho, bienvenidos, bienvenidas y siéntanse en casa soy la arcamasa de una casa construida sobre braza mis brazos la familia que se abraza mis huellas son sus huellas de hace tiempo sostén en tierra de ruina en el momento, yo también quiero ser agua cristalina en su retina y si la verdad hoy me viene a ver la miro y la enfoco porque la suerte no es poca y agradezco poder ser mil derrotas si esta vez construyo sobre roca la columna vertebral es cultural trasciende la boca el acto social existe si lo provoca soy un inmigrante pudiendo volar Europa el pueblo solidario que cambia yolas por botas mi generación vive de alfiler surfea pa' llegar a fin de mes entre incertidumbre y fe gentrifica el pensamiento libre jugamos en casa bajo el suelo nuestras raíces avanzan Lilo nuestras raíces avanzan ¿cómo es? nuestras raíces avanzan ¡vamos! y se desplazan y se encuentran en la base y se abrazan siéntelo ajá yo está escrito piedras angulares marcativo el eco de la voz de la palabra equipo construimos templos mano a mano y desde el suelo semillas de libertad crecen hasta tocar el cielo bendice la casa en tu tablero en la plaza néctar de raíz fracán el arte es existencia de evidencia no morir del frío soy el que soy siendo quienes somos es verdad es verdad el camino díselo como es díselo manitas en el aire corre lejos como es y se desplazan con la luz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos en familia. Súper contentos de venir aquí con Proyecto ANTI, de tener esta pedazo de oportunidad. Yo personalmente, no solamente de tocar en casa, súper agradecido de estar entre amigos, amigas, familia. También hay artistazos de Fuerteventura aquí hoy. Sino el placer de tocar con estos pedazos de artistas y compañeros con quien mantengo una visión en común de la música. Yo los considero revolucionarios, tienen ese espíritu creador de hacer cositas nuevas, más que de tocar lo que ya es conocido, que también es necesaria, también es otra parte de crear en conjunto y de formar equipo. Y especial mención, por supuesto, a Pérez, a Víctor Seu, a Fondarias. Creo que hoy en día, o sea, gracias, en Canarias hay grandes escritores, repentistas, poetas, y el rap, de alguna manera, es parte de la literatura del siglo XXI. Por lo menos yo lo considero así, además de escribir canciones, pues, con esa noestidad y con ese querer buscar la verdad, pues las cantan y yo creo que eso es de agradecer. Sin más, no estamos todos y todas hoy todavía, falta todavía una persona y es que hoy tenemos una invitada especial. Ella es componente de Mara, un grupazo de Tenerife, un multistrumentista, le manda todo, toca la guitarra, el timple, el bajo, pero hoy especialmente va a tocar el timple con nosotros y me encantaría que le dieran un fuerte aplauso a Andreina Brito. Bueno, gracias, Pedro. Y el siguiente tema va dedicado un poco a todas esas personas que desde pequeñas o a lo mejor descubrieron este gran fenómeno de la naturaleza, esta cosa que siempre está ahí, que muchas veces la damos por garantizada. A la gente que se pasa la vida entre olas, a la gente que practica el surf en todas sus variantes, a la gente que viene de familia de pescadores o que mismo pesca en los tiempos de hoy, con lo difícil que es. En definitiva, para todas las personas que aman la mar. Vuelvo a ti después de mucho tiempo, El contacto de los dos cuerpos activa recuerdos, se reconoce mutuamente en un momento, tu tacto sigue igual de suave a la par que violento, tanto que mi piel se eriza a medida que avanzo en tu espacio, el reencuentro es grato, el placer mutuo. Las respiraciones de ambos llegan a un acuerdo tácito, gozárselo despacito y pasito a pasito. Me rodeo de tu esencia de mujer, fantasía líquida que es parte de mi ser, nos conocimos al poco de nacer. Yo, se me hace raro si me voy, ya no oigo tu voz, siento tu intensidad, llegarme justo por encima de los muslos, justo ahí en aquel lugar. Uy, no puedo. Por eso prolongo el momento y voy avanzando lento, saltitos hasta que al final me lanzo dentro de ti, la gravedad se albera y no oigo nada de lo que pasa o pueda sonar fuera. Cojo aire y hago contigo piruetas y trucos en oleadas de amor, que bien disfruto y que riman con mi pecho haciéndome volar, poniéndome a flipar con tu sabor a sal. Me purgo el vicio dándome el capricho, bravura de hembra que me quita los bichos, por eso los viejos siempre hablaron de ti como la mano, por eso los poetas siempre te cantaron en femenino, mami, como la mano. Ay, mami. El tiempo de jugar fluye distinto a la rutina y pierdo su noción, tu piel picada por el viento bajo el sol es golosina para mis retinas, delicia que devoro en otro margullón, mis sentidos saturados de ti calman mi mente, como por embrujo ya no pienso en esa gente que comercia fríamente con los frutos de tu vientre, que insisten en suciarte hasta dejar dinerte. Quiero seguir encontrándote aquí en donde siempre o verte en partes del mundo distintas, todas las gamas de tu azul transparentes, tus caras más salvajes y más lindas siempre limpias. Quiero estar contigo hasta que se arrugue mi piel, quedarme suspendido en ti y dejar de ser fiel. Dame otro revolcón, mami, de tres en tres, que no me importa cuánta gente esté gozando contigo en este mismo sitio y a la misma vez, sí, que me da igual, sí, que me da igual cuánta gente esté gozando en corrales o contigo, mami, que me da igual, sí, ay, mami. ¡Gracias! 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 Bueno, no se pueden hacer verbenas, pero sí, efectivamente, se pueden dar palmas. ¡Y un, dos, tres, ¡Vamos! No se oye, por aquel lado No se oye, por aquel lado No se oye, por aquel lado Gracias Que ese al conde de cabra quiere a la viuda Yo no quiero al conde de cabra triste de mí Yo no quiero al conde de cabra si no es a ti Yo no quiero al conde de cabra si no es a ti Cosita soy, lo manda a la ley Cosita soy, lo manda a la ley Cosita soy, lo manda a la ley Me quiero casar y encuentro con quien Contigo amor mío, contigo mi bien Contigo amor mío, con otro no hace 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 Música 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 Es un canto que se aferra al ritmo de un corazón Y es por eso la razón de conocer el matiz De los ritmos de raíz con la música del brazo Y así poder crear lazos sin importar el país Música 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 Aunque a usted le duela es la pura verdad Aunque a usted le duela es la pura verdad Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Aunque hablemos otro idioma universal es el ritmo Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Cualquiera que lleva dentro un corazón que la latido Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Si no fuera así sería que no queda nadie vivo Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Cualquiera que lleva dentro un corazón que la latido Si a usted le duela es la pura verdad Si a usted le duela es la pura verdad Que a usted le duela es la pura verdad Te aguantan fuerte el camino Los pies se mueven continuo cuando el tambor suena fino Que maravilla, familia, poder tener este encuentro hoy aquí con todos ustedes Para mí es un honor compartir este escenario con estos músicos De verdad que sí, compartirlo con todos ustedes Con dos mujeres que tocan, que flipas, que a mí me ponen los pelos de punta, te lo digo de verdad Y hoy, ese aplauso que vas a dar, dalo, claro que sí, ese aplauso fuerte Y de entre todos, hoy voy a elegir a uno para comenzar las presentaciones Es musicólogo Es una maravilla de persona, le tengo mucho aprecio Y les voy a pedir un fuertísimo aplauso desde el corazón, de verdad, para Félix Morales Para nosotros es una ocasión muy, muy, muy especial Llegar, además, en un momento para la isla que también lo es Y el tema que continúa Queremos dedicárselo con todo el cariño, con todo el amor Para todas esas personas Que durante más de 30 años Pusieron toda su energía, su emoción Su pulso Para que por fin Esté protegida La montaña de Tindaya Un esfuerzo La montaña de Tindaya La montaña de Tindaya ¿Cómo crear un monumento a la tolerancia? Desangrando la tierra, haciendo cúbicos los sacros. Chimeneos expulsan viles negocios. Perdono, pero no olvido. Tiempos de cambio. ¿Por qué aferrarse a antiguas estructuras? Soltar el poder y hacer digna la cultura. Monumento existe, ancestros lo aseguran. Levanta el espíritu donde el viento cura. ¿Se siente o no se siente, Correlejo? Díselo, y díselo. Rompimos el ganigo hace tiempo. El canal de transmisión es el talento. Lo que ves y lo que oyes es palabras y acordes que vibran en cabezas inconformes. Huellas espirituales dibujan espirales en sendas ascendentes. La luz del guay ya se hace presente. El aso real entre todas las criaturas vivientes. Me apoyo en base sólida. Mi verdad. Pa' romper hasta la ley. De la gravedad. Así que ni ley mordaza ni del suelo. Tita ya seguir ahí cuando ya no estemos. Ni tú ni yo, ni los descendientes. Da igual el santo que los apadrines. Da igual. Canarias nacerá otra vez. Cuando el tiempo del cacique destructor se termine. ¿Dónde está Corralejo? ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo o no? No lo tengo muy claro, ¿eh? Ya, gracias. Soy pie y montaña, traquita entraño. Defiendo el valor del templo. Insular a Masif, le canari y la fuerte. Corazón valiente, arte rompiendo cultura. La piedra de Tindaya recubriendo infraestructura. Pura especulación y usura. Millones circulan. Se sigue sin saber a dónde era. La ley ampara su necesidad. El poder y su necedad. ¿Qué pensaría César del gobierno Chiquita y sus empresas? Vacían al centro por recompensa. No se lo han prensa, no se lo piensa. Nosotros tampoco. Alza tus manos. Graba tus pies en el foco. Este pensamiento inequívoco. Natural, arte y belleza. Siglos de magia entre cielo y tierra. Respeta, dejen de poner canarias a la venta. Antti es la base raíz que sustenta. Manos en el aire, si te representa. Manos en el aire, si te representa. Manos en el aire, si te. 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 donde escribo, casas de piedra y cal sepultadas por el olvido, quemo laulaga al horno arde el silencio de siglos, quemo vergüenzas y miedos en viejos ritos, devuelvo al majorero y al canario el palpito, dibujo África, mi voz un barco al sol, salama, salama, calma, el viento lleva el mensaje a Tarpaya, canáfrica, conoce la raíz, acércate al fuego, el hogar desagrado, díselo, Antiestantí, como es, Antiestantí, 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 Antiestantí. Muchísimas gracias, el aplauso para ustedes. Había ganitas de soltar esto, nos creen, ¿verdad? Y había ganitas también de celebrarlo. Es aplausos para cada una de las personas que hizo que Tindaya esté protegida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mencionar a la gran Elena Cevane, al saxofón y a las voces, fuerte aplauso para ella, por favor. ¡Qué gracias! ¡Aplausos! ¡Seguimos! 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 Tradición, acción de recordar, pasar por el corazón de abuelos, conseguir afianzar, dar valor a la raíz, conseguir afianzar, los derechos que ganaron con su música. Eterno y atemporal es el latido de mi tierra, conservando este sonido yo se lo devuelvo al mar. Gracias a todo aquel que en versos dejó sus huellas, navego junto a ti, nos guían las estrellas. ¡Seguimos! Arte, herencia que arraigamos de un árbol anciano Constantemente renovando el ser Un antídoto elaborado humano Ancestro infinito expandiéndose La verdad es atemporal, la cultura es mixtura La meta del horizonte como la utopía trae nuevas llanuras Totufo, la división trae un fruto amargo Y sin embargo, la unión perdura a las criaturas El artesano constantemente renovando el ser La verdad, la cultura es mixtura El horizonte como la utopía trae nuevas llanuras Abra, hasta los ramifican en el aire Caen a tierra Las historias terminaron junto al arte Libremente Sube al barco, salta a la bordo, quizás es borde A mí no me importa, no quiero falsos alrededor Y fula muda, y quien no aporta Sube pa'l barco, si es pa' remar Vamos a crear, para cómpera Hace la utopía, si no pa' que hablar Si no pa' que hablar Tengo una misión con mis hermanos Por vida interna la luz buscamos pedrada Gira el torno, gira el torno Y moldeamos estrellas las manos Sembrando los sanos Arranco la mira y los límites Consejo los sueños de una isla Enraizando orígenes La unión hace la fuerza Y son más cosas que nos unen De las que nos dividen Adiós mi vida, ya me despido Triste suspiro llevar mi voz Tristes palabras de despedida Adiós mi vida, adiós, adiós Bueno, qué decir Es un orgullo estar hoy aquí Todo el recibimiento que hay El apoyo que tenemos El curro que ha habido detrás Muchos años, muchos auguros Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pandemias Teatro cerrado Y hoy poder tener esta oportunidad Pues, muchas gracias ¿Qué les digo? Y bueno Yo, eso, como parte del colectivo Me voy a presentar Pero con música Así que, cuando quieren Yo soy Canaria Soy Alfonso Darias Darias Para uno solo un número Para otro fe con labia Guardo en cada Daria Historias de un pueblo dividido Por un presente sin pasado Pisado por el olvido He de cambiar el sinsentido Al destino hacerle un pulso Le debo a mis ancestros Valer mi paso por el mundo Estoy alzado No por rencor Sino por coherencia Quien no aprende lo pasado Está condenado a revivir la experiencia Soy más que las vacaciones deseadas Soy la identidad Que dejé por ahí sembrada El gofio en Uruguay Comunidad en Dominicana Un arrorró por Francia Unas décimas en La Habana Y nada A la que me avergüence lo que soy Sé que no es casual Que esté donde estoy Hoy Voy por la senda Que tracé con mis hermanos Y las herramientas que he forjado Son los versos que te doy Morallas de tierra Plagadas de flora y fauna Pinos esbertos bellos Patrimonios de mi cuna Toda una vida viéndolos De mi ventana Y me temo que traman Recalificar su natural hermosura Pero Ni aunque me pasen por encima Mamá A su preciado verde Quieren volverle un gris Color ruina Yo espero No levantar un día Y ver fuego allá arriba Porque no quiero ir preso Por devolver la tiranía Respeten nuestros cielos y suelos Yo no toco su alcancía La industria se vendió a la economía Cuando se suponía Que era Por mejorar las vidas Construyen sin medida Y solo dime Cuántas casas no se habitan Porque en lugar de disfrutar El mar del alicio Nos encargamos de enladrillar el paraíso Sepultando sus riquezas nichos Y pa' ser preciso ¿A quién juzgar de dichos caprichos? ¿A quién? Y es que quieren expropiar nuestro hogar Para poderse forrar Llenar todo de humo Pa' distrar al personal Esta tierra no es solo mía Es de quien la quiera habitar Pero si quieres estar Que mínimo que respetar Y es que quieren expropiar nuestro hogar Y es que quieren expropiar nuestro hogar Para poderse forrar A la guitarra eléctrica También compositor De parte de lo que están oyendo A la guitarra eléctrica ¡Gracias! En telemacos alado Permiten algunos salir colgando por los rodeos Mientras otros son forzados a esperar En las raíces o en el matorral En ofra o en argana Buscamos la falsa promesa europea Que el siroco se empeña en desmentir Una cogotada para la juventud Una chascona irónica del paraíso Que se padecen talegas Donde no entran ni cachorros ni fajines Añoranzas que sufren el frío de otro continente Y mientras tanto La nostalgia Es un privilegio para quien puede permitirse Esos paisajes efímeros Esos puentes que solo se acumulan Oferta Gofio Lleve dos pague uno Oferta Mojo verde A un euro Oferta Pueblo canario Lleves a lo gratis en el avión Pagando el todo incluido Lleves a lo gratis en el avión Toque para otro jueguito Otros tuvieron ya su ratito Vivos en nuestro bailito Litos Fono suenan al pasito Bendito brillo en el corazón Desde el otro lado La bendición Puro ritmo y tradición Fundamento y recreación Desde La Habana Hasta Sabinosa No Muchos han cambiado las cosas Son ocho islas Más una nueve Y en ella casi siempre llueve Londres, Madrid, Barcelona, Berlín Canadá, Minnesota, Beijing Buscando ese chance que aquí fue negado Eso aún no ha cambiado Pero como el mundo es nuevo Nuestro cantamos don Donde nos da la gas Gana nuestra canción Fono su Närcada Ay nanai tirina Ay nanai tirineiri Ay nanai Gotner Ay nanai tirineiri Ay nanai tirineiri ¡Gracias! 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 Y bueno, ya el tiempo se nos va terminando. Hasta aquí nuestra actuación. Una vez más, darles las gracias por haberse desplazado. Es jueves, mañana hay clase, mañana hay cole, mañana hay trabajo. Así que no me quiero ir sin dedicar unas palabras muy especiales. Bueno, más bien cederle la palabra al director musical, alma, cuerpo, cerebro, organizador de todo este batiburrillo de ideas. Por favor, fuerte aplauso para Pedro Umpierre. Bueno, yo simplemente pues dar las gracias por pasar este ratito en familia. Y que no dejemos de apostar por nuevas iniciativas, por la cultura y por seguir pasando esto. Que suceda esto y sin más, que disfruten del último temita y hasta otra. Agradecer también al equipo técnico de aquí del Auditorio de Corralejo, a la organización, Auditorio, Cabildo, etc. Gracias por hacer esto posible. Nuestro último tema se llama Temise y significa hogar, familia. ¡Gracias! 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 Esa gente que nos motiva, nos empuja y nos anima. Y que cuando te vienes abajo te dicen, lo vales, vente arriba. Amantes que amarran sin soga, lo contrario al apego, romper viejo, hacer de nuevo por todo. Porque llega que los pies toquen el suelo sin hundirse, y las manos alcancen el cielo sin llegar a helarse. Que siga cayendo en bolsa, el valor de la lengua envidiosa, del guineo de las excusas, de sonor pasan mañas tramposas. Con esas presencias que se sienten aunque no se vean, por la música y esos lazos tan especiales que crean. ¡Gracias! 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 Bueno, ya les toque mal la papita, ahora las palmas otra vez, no? ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Los recuerdos del ayer repiten hoy el presente y ninguno se arrepiente de su historia y de saber aunque te cueste aprender del libro de los consejos has de seguir los reflejos del árbol de cada día y vivir con alegría la libertad sin complejo cogiendo recortes de los viejos lo traigo fresquito de la huerta siempre le buscamos otra vuelta pa' que el invento suene parejo a uno se le ve venir de lejos y hoy complicamos más el truco pues sobre el nido de este cuco nace un cuello como un simple catacó todo lo que por allá hay escrito de lo puro y lo bonito un potaje no alimenta si solo le echas una verdura jala de lo que le echas al cubo para hacer tu propio abono y no te vuelvas loco con que mierda es la mejor que pa' quien lo tiene claro no hay error libertad sin complejo es amor crece a medida que se comparte llega más lejos soltando el lastre y arrastra mar abierto el dolor y puede que a ti te parezca magia pero es que es tan fácil es verdad es conjugar el verbo patria sin dejar de ser un ser universal y si el tren se me escapa lo paso llena donde se abre camino el tren no llega el tren no llega niña el tren no llega y si el tren se me escapa lo paso llena mete los piecitos en vereda y echa andar darlas en cada primera es esencial si algo trae duele sin duda saber dónde quieres acabar bajar barrancos imposibles saben los que cargan lanzas de saltar de subir a riscos empinados saben los alzados de la época actual más cuando bajas a la contra de la contra buscate un buen mantra una brujulita que te oriente y lo que dentro sientes dale claridad al entendedere como dice Marcel fluye natural las formas y normas ya no sirven si a los tiempos les toca mudar nuevos fundamentos vienen a agarrar el calzón del inmovilismo porque en la tierra y la gente piden algo más que más de lo mismo heito y actitud definen este cauce renovado que todo lo da porque todo es lo que se reclama con menos de nada no estamos en paz por menos de nada por menos de nada por menos de nada que no queremos terminar con los labios cuarteados de callarnos la verdad otra generación con talento que ve el futuro emigrar nos secamos los ojitos aguachentos que ya nos cansas en las víctimas del cuento que ya nadie se cree que de nuestro le impuesto pinta tonos papel miedos esposados en el alma noches que se alargan por centurias memorias que regresan como en sueños imparables mecanismos de la historia el sol en las gargantas ya se asoman voces que las sombras desvanecen toma lo que es tuyo ya que hasta amanecer nos pertenece dame la mañana Catalina, Catalina, dame la mañana de café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!